Gracias por seguir con nosotros. Las autoridades del gobierno están coordinando acciones técnicas para estabilizar el sector afectado por el subacabón en Saruma, provincia del Oro. Vamos a ampliar este tema sobre lo que está sucediendo y lo que pudiera pasar con Roxana Espinosa. Ella es ex concejal de Saruma. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Nosotros, la verdad, estamos contrariados, dolidos y muy preocupados porque necesitamos acciones urgentes sobre lo que se pudo haber prevenido, pero de lo que hoy realmente nos preocupa pueda pasar a mayores y pueda convertirse en una tragedia para todos. Pero y esto ha venido sosteniendo desde hace algunos años. La ha escuchado usted levantar su voz en algunas ocasiones sobre este tema. Usted es una de las personas afectadas por la ubicación de su casa, incluso en Saruma en este momento, pero cuando vimos aquella imagen del subacabón en una escuela, lo recuerdo claramente, 2016, también hubo una especie de reacción, algo hay que hacer, y lo cierto es que cinco años después nos volvemos a impactar con el desplome de viviendas, con imágenes muy similares, y parecería que durante esos cinco años, pues realmente no se logró hacer nada ni para prevenir, ni para evitar mayores consecuencias. ¿Qué cree usted que pasó entonces? Bueno, tenemos que ser una mea culpa también como ciudadanos. En mi caso, como autoridad, la historia lo demuestra con documentación que respalda mi accionar. Lamentablemente, hoy vemos el resultado de no haber actuado. Efectivamente, se tiene que establecer las responsabilidades, tanto al actual alcalde, Yancy López, que en su primer periodo, él propuso que se podía trabajar debajo de la zona de exclusión minera, debajo de las casas que hoy tristemente vemos derribadas, así como también las diferentes autoridades de control, la Agencia de Regulación y Control Minero, que es la entidad encargada de hacer cumplir la ley de minería y demás normativa aplicable en materia minera que jamás controló el suelo de la ciudad. Pero bueno, ahí exactamente, eso lo quería decir, no ha habido quizás una especie de fiscalización de uso de suelo. Hoy escuchamos al presidente Lazo en estos días más bien decir que sí, claro, aquí se apunta a una minería ilegal, pero él dice que también hay cierta responsabilidad, hay que reconocerlo, de la minería legal también en este tema. Efectivamente, es algo que se tiene que determinar y que, de una vez por todos los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, en su momento, en esta ocasión, en este caso, Arcem, también cumplan con la función para la cual ellos están ejerciendo cada uno de sus cargos. No puede ser posible que al día de hoy tengamos que seguir sufriendo los estragos de la corrupción y demás situaciones que están bordeando a todo ello. Nosotros tenemos fe en el presidente Guillermo Lazo que ha tenido a bien el asistir a Saruma, el ver de cerca qué es lo que sucede al interior de nuestra ciudad. Hubo la declaratoria de un estado de excepción, estado de excepción que nosotros ya lo vivimos con anterioridad y del que tampoco sacamos ningún resultado positivo que esperamos ahora sí por la urgencia que demanda se haga de una vez por todas los trabajos de remediación necesarios. Necesitamos saber también cómo es que está el subsuelo de nuestra ciudad y que se hagan los trabajos urgentes para que esto no se convierta en un colapso de más casas. Pero ahora que usted habla de remediación, en el 2017 el expresidente Lenín Moreno también emitió un decreto donde se creaba un comité de remediación precisamente para apuntar a este tema. ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Se quedó solo en letra muerta? ¿Hubo alguna acción? ¿Hay algún resultado que haya arrojado eso? No, no existe absolutamente nada. Existe, como usted lo dice, efectivamente un comité de remediación y recuperación y fomento productivo del que igual el alcalde de Zaruma y también la alcaldesa de Portobelos son parte integrante, pero jamás se nos ha informado absolutamente nada de aquel accionar. Entonces, en ese sentido, también vale la pena que el presidente actual se entere que se haga una actualización, porque inclusive eso cuenta con algunos estudios y hasta un presupuesto valorado del cronograma de actividades que se debían hacer, tanto para remediar el subsuelo como para también cambiar la matriz productiva de la zona. Ahora, usted aquí ha señalado corrupción, falta de acción, falta de control, como las causas, ¿no? Pero, ¿qué se hace ahora? ¿Cuáles pudieran ser ya unas soluciones definitivas a este problema, considerando que es un combate complicado el ir tras esa minería ilegal? ¿Pudiera ser una opción quizás el ampliar esa zona de exclusión minera o no sería tan útil quizás pensarlo debido a que la corrupción ha llegado a invadir incluso esa área? Nuestro trabajo sobre este tema viene de años, ahora que se habla de la ampliación de la zona de exclusión minera, desde nuestra concejalía propusimos la ampliación de la zona de exclusión minera, dado el tema de Montecristi, que teníamos una nueva constitución, por consiguiente la reforma de las diferentes leyes, en este caso la ley de minería, el mandato minero, propuse ante el consejo municipal de ese entonces presidido por el economista Danilo Mora Estudillo, que como municipio solicitemos la ampliación de la zona de exclusión minera, ya que se trataba de una oportunidad histórica para Zarubán, porque las concesiones mineras otorgadas legalmente fueron revertidas al Estado y solamente las que cumplían pasaban, pero también se hizo un caso omiso a esta situación, cabe recalcar que en ese año, a ese momento inclusive, debajo del parque de la ciudad de Zaruma se podía hacer minería, esa área estaba completamente concesionada, de tal manera que si en ese entonces habían trabajos mineros debajo del parque de la ciudad, eran completamente legales, esto causó en mí mucha preocupación, yo no sabía nada de minería, pero claro, nos inmiscuimos como ciudadanos al entender un poco la problemática en este tema tan ambiguo, pero buscando siempre las diferentes alternativas de solución para precautelar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Zarumba, lamentablemente siete años después se hizo esta ampliación de la zona de exclusión minera, pero al momento actual, sabiendo que los funcionarios, malos funcionarios que también cuentan con responsabilidades administrativas, civiles y penales por la omisión y el cumplimiento de sus funciones no hicieron absolutamente nada, vemos también que en este caso no hicieron respetar ese acuerdo de zona de exclusión minera, existen algunas alternativas de solución, las existieron en su momento, pero al día de hoy, ante la indefensión en la que nos encontramos los ciudadanos arumeños, porque el alcalde no ha sabido representar a su cantón, no vemos la presencia de los señores concejales, entonces hago un llamado en esta ocasión a los ciudadanos, a que nos mantengamos nosotros militantes, viendo que todos los ofrecimientos de las diferentes carteras de Estado que se han desplegado hacia nuestra ciudad, cumplan de una vez por todas con su responsabilidad, de esta manera nosotros podemos cerciorarnos de que los trabajos que se vayan a ejecutar, sean los que nosotros realmente necesitamos. Nos queda un minuto, Ratzana, una especie de verduría quizás propone usted, considerando que hoy se aruma a la localidad que es patrimonio del Ecuador, que está en una proyección de ser también reconocida por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, 200 casas en ese lugar de patrimonio, 40 en riesgo, por esto, soluciones en el corto plazo. Así es, eso es lo que nosotros requerimos, eso es lo que nosotros esperamos, existe un pronunciamiento a la buena voluntad del presidente de la república, que él ha llegado hacia nuestra ciudad a palpar cuál es la realidad en la que nosotros estamos viviendo, se ha comprometido también a volver el primer jueves del próximo año, entonces esas son buenas noticias, pero también no podemos apartarnos, estar todos juntos, unidos, en un solo puño, bajo un solo pedido, porque definitivamente son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, estamos compartiendo en este momento nuestro hogar, que es nuestra tierra, que se está cayendo a pedazos por las malas administraciones, por las malas decisiones, por no haberla sabido defender, por no haber sabido acoger las diferentes propuestas que hemos generado como ciudadanos. Esto aquí no quede solamente en la reacción del momento, por ese impacto que causa lo que está pasando en Saruma, sino que ya venga un proceso sostenido de cambio, lo merecen. Que tenga un buen día, Roxana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y a todos los televidentes por evidenciar también esta realidad, necesitamos que nos escuchen las diferentes instancias para que de una vez por todas se pueda corregir este problema que pone en riesgo la vida y la seguridad de Saruma y sus habitantes. Muchísimas gracias nuevamente.